El Mercado Victoria se prepara para celebrar su 70 aniversario, siendo este 23 de agosto cuando realicen una gran fiesta al interior del mismo, en donde involucrarán a la población, a sus clientes para que conmemoren la inauguración de esta central de abastos que desde entonces ha representado un importante movimiento para el circulante de esta localidad. Carlos Ricardo Navarrete Millán, secretario de Locatarios del Mercado Victoria, dijo que tienen contemplada una gran fiesta y muchos regalos. El Mercado este se inauguró el 23 de agosto de 1945 y hoy el 23 de agosto de 2015 vamos a celebrar su 70 aniversario. ¿Qué han planeado para este festejo? Bueno, estamos planeando una tardeada, porque va a ser domingo, una tardeada en la avenida Cuauhtémoc, en lo que es la parte del Mercado Victoria, que es de Lerdo a Constitución, y vamos a hacer lo mismo que implementamos el año pasado, nada más que ahora con una modificación vamos a rifar una estufa, una computadora de mesa, vamos a 15 planchas, 15 licuadoras y dos ollas de presión. Serán los clientes quienes requieren exigir su boleto en cada local comercial, tras una compra mínima en cada uno de ellos, destacó el secretario general de Locatarios, y esperar el 23 de agosto las rifas que se han contemplado, para verificar si fueron beneficiados o no. Además de este tipo de actividades, el Mercado busca mejorar las instalaciones actuales, siendo el techado y la fachada la prioridad, al menos para este periodo, pues al ser el mercado más importante de esta localidad, buscan conservar su imagen. Esperemos que este aniversario lo disfrutemos todos, porque al final de cuentas este mercado que fue inaugurado por don Maximino Ávila Camacho, siendo Presidente de la República, su hermano Manuel Ávila Camacho, él lo vino a poner en funcionamiento. Yo quiero recordarte una anécdota que me han comentado, que vino el Presidente a inaugurar el Mercado, el Palacio y el Hospital General, entonces, que en aquel entonces se hicieron esas grandes obras, ¿no?, y que le dio fuerza y presencia a nuestra ciudad como centro comercial y que sigue siéndolo, tú te das cuenta que sigue siendo la producción del campo la que nos mantiene, ¿sí?, a nosotros, entonces vamos a seguir desepugnando porque estas instalaciones se sigan mejorando o que por lo menos se les dé mantenimiento. A la fecha se han realizado algunas reparaciones menores en el lugar, con el apoyo económico de las cuotas que los 200 locatarios otorgan a la mesa directiva. Sin embargo, falta mucho por hacer, reconoció el Secretario General del Lugar, por lo que buscarán acercamiento con los tres niveles de gobierno, para que de esa manera se obtenga recurso y trabajen en conjunto por mantener en las mejores condiciones este espacio, que por años se ha destacado en esta localidad, acciones que se han propuesto alcanzar independientemente de la gran fiesta que se ha preparado para la conmemoración de su 70 aniversario. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.